Acá mi vecina, con la que salimos a caminar y no quiere salir, me dice, vamos hasta la lagunita, porque acá se está complicando demasiado bien. ¡Qué lagunita! ¡Cuántas cosas tiene Puerto Madryn que yo todavía no conozco! Así que la voy a acompañar. ¡Vení, vamos! Conocí este espacio verde de acceso público. Se encuentra a seis cuadras de la playa. Entre las avenidas Leguillón y Villarín. Su lagunita se alimenta de lluvia directa y de estos canales pluviales que recolectan el agua que corre por las calles. Dicemos que eso es una laguna artificial. Esas fueron las antiguas canteras de Puerto Madryn. Que ha perdido agua con el correr de los años. Que la napa freática ha bajado por la instalación de cloacas. En un pronóstico de lluvia lo primero que se hace es limpiar los desagües. Se hace limpieza de todos los canales de manera tal de que el agua se concentra en la laguna. Y eso alivia también todo lo que son las calles aledañas cada vez que hay lluvia. Cuenta con veredas, luces, cestos y un alambre perimetral con varios accesos. Si hay agua dulce o salada sobre un suelo o justo debajo de él, se trata de un humedal. Sabrás que estás en un humedal cuando las huellas de tus zapatos se vuelven fangosas y húmedas. ¿Por qué es importante cuidar esta laguna? Porque es refugio de varias especies. Almacena y purifica el agua y controla las inundaciones. Además de ser una propuesta muy interesante de recreación. Además del desmalezado, procurar que desde un lugar de la laguna se pueda ver hacia el lado de enfrente. En este predio de unos 30.000 metros cuadrados encontré, entre otras plantas, eucaliptos, álamos y tamariscos. La fauna depende mucho del espejo de agua. Vi palomas, gallaretas, patos, calandres, tordos, horneros y gaviotas. A la vez que consumen flora, o sea algas y otras peces, como las garzas y los teros. Por eso si se altera este espejo de agua, pueden dejar de venir, al no encontrar su alimento. Paseo que mucha gente utiliza. Hay gente que va a hacer deporte, hay gente que va a hacer gimnasia. Hay profesores que llevan ahí a sus alumnos y alumnas. Y hay gente como yo, turista, que disfruta conocer todas las perlitas de esta hermosa Puerto Madryn. La hermosa hier. La hermosa hier. La hermosa hier. La hermosa hier.